Es el Derkin, hijos de puta No fue un pacto, mi madre me trajo en el 94 Desde entonces su vida dejó de ser fracaso Ya no dejó más que el papá le levantase el brazo Recuerdo así como si fuese ayer Con los piojos jugando tazos Recreos, pan, llave, en envaso Salidas de puñetes con patazos Apuestas, de naipes rompo el mazo Reparto al rato, retrato el acto Relato, que tan vacío no era el plato Ya en cuarto, puños reparto Quinto, niño pero distinto Al resto, en sexto, pelié por mi puesto Séptimo, con ánimo, a lo anónimo A la EPA le suprimo el lazo Deuda cobrada, el tag, trazo Letras regadas, latas robadas Madres enfadadas Problemas en las calles por bobadas Entradas sin salidas Bombis con distinta movida Aún no quemaba porquería Pero ya en ese tiempo lo quería La locura me seguía Y dos mayores controlando mi camino a la guía Por eso me mantengo al día Por encima de la cima Como John Lennon, no tan bueno Así que sereno, moreno Donde que acelero no hay freno Soy del premio gordo Aún estoy cuerdo Pero de algunas cosas no me acuerdo Ando lerdo, así funciona A diario se me mueren las neuronas Amante a las nalgonas La arma se detona El estuche se abotona De primera plana Fue un drama Que por una chica mató a su pana Que extraña a la gente Puedo ser incoherente A lo que escribo está tu oyente Pendiente Que no pretendo nada Al frente de mi abuela no he quemado nada Aunque es la pupila dilatada Voy de pasada Rima embalada No es balada Es topada Espesa la colada Mierda cuajada Nunca caducada De pecho Le echo leche al ceviche Preguntaste Algo metiche Si no hablo de ti No habría chiste De mi confianza la perdiste Vaya Que no le doy papaya Lanzó la toalla La tuya de abeja quedó maya Pura avispa calla Vaya por la playa O juega a la raya Por el rayo se desmaya O falla La MS nunca calla Entra en detalle Clica de calle Cuenca el valle No dejes que me raye Me paro de la silla Mil por milla Bella ella Aquella Doncella Sella el encargo Tomé el trago amargo Con La merca me largo Del negocio yo me encargo Smog amargo Mi rap es pesado Me temen aunque No esté armado A mi corta edad El respeto me lo he ganado Veinticuantos y cuantos Que me quieren enterrado Sonríe me enfado Ojalá puedan con mi comando Los estaremos esperando El mensal del mundo Seguire con coras Motherfuckas ¡Gracias!